Música Hay una flor, un día en el camino, que apareció marchita y deshojada, ya casi pálida, ahogada en un suspiro, me la llevé a mi jardín para cuidarla. Música 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 De aquella flor surgieron tantas cosas, nació el amor que ya se había perdido, y con la luz del sol se fue la sombra, y con la sombra la distancia y el olvido. Me fui poniendo un poquito de amor, la fui brigando en mi alma, y en el infierno le daba calor, para que no se dañara. Música 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 Para que nunca se vaya, para que nunca se vaya, para que nunca se vaya, para que nunca se vaya. Música Para que nunca se vaya, para que nunca se vaya, para que nunca se vaya. Me fui brindando cariño, un poquito de amor, para que nunca se vaya, para que nunca se vaya. Y en el invierno llenó mi jardín de color, para que nunca se vaya. Música 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 Música